Los corridos y las rancheras de grupos como este alegran las fiestas hasta en los más lejanos rincones del país. Este amor por la música mexicana se instaló en el corazón de los chilenos al llegar a los años 40 y se quedó para siempre. En 1938, cuando las rancheras se ponen de moda, Pedro Aguirre Cerda va de pueblo en pueblo. Pan, techo y abrigo es su eslogan. Para esos años, aún la mitad de los chilenos vive en el campo. El agua potable y la luz eléctrica son un lujo. Uno de cada dos niños no va a la escuela. El futuro presidente promete cambiar el rostro de Chile con más educación, más industria y mayor bienestar. Hace unos meses que mamita se murió. Pero, como en una triste canción mexicana, los sueños y las promesas de Pedro Aguirre Cerda se enfrentaron con una serie de impredecibles y devastadores obstáculos antes de que pudiera terminar su mandato. Pal, que nos convirtió en la historia. El agua potable y la luz eléctrica es la que nos venía. ¿Dónde estarás? Esas sonitas que a mi cielo descubrirán. ¡Gracias! ¡Gracias! En este año al viejo pascuero se le piden trajes de vaquero, muñecas de Chile Temple, trompos y caballos de madera. El 90% de los chilenos es católico y celebra el nacimiento del niño Jesús. Ese mismo 24 de diciembre llega a la moneda un mazón, Pedro Aguirre Cerda, apoyado por una alianza de radicales, socialistas y comunistas. Es el Frente Popular. Don Tinto, como le dicen sus adversarios, representa el empuje de la clase media y despierta gran entusiasmo, especialmente entre los más pobres. Yo era un chico, mi padre me llevó al desfile, entonces cuando estábamos ahí, mi padre me pegó el empujón, porque al frente iba Don Tinto, saludando así con su sombrero. Y yo entonces aparecí empujado y me encuentro con Don Tinto, que me da un abrazo, y yo le doy un abrazo a Don Tinto, y era bajito, parecía una botellita de Minotinto, le faltaba la etiqueta. Yo en ese entonces tenía 12 años. Para muchos esa Navidad trae nuevas esperanzas, pero para otros, grandes amenazas. Todos tenían miedo de que el radical llegara a la presidencia, como que se iba a perseguir a la gente, que se iba a matar a la gente, escapaban. Entonces, el arzobispo mandó una orden a todos los sacerdotes, que cuando salieran a la calle, no salieran de sotana. Creían que iba a haber persecuciones de la iglesia, que se iba a acabar el mundo. En Europa, la guerra es inminente, y la gente se prepara para lo peor. En Chile, los niños no saben de esas preocupaciones, y en la matinée de las 2 de la tarde, asisten al estreno de Blancanieves y los Siete Enanitos, el primer gran éxito internacional de Walt Disney. Las caricaturas son la pasión de los niños de la época, que devoran las historietas que aparecen semanalmente en las revistas infantiles. Estaba el Caurito, estaba Pispaf, estaba Biliken, pero el Peneca fue la reina, eso sí, fue reina, reina de todas las revistas, extraordinaria. Nacido en 1908, el Peneca es todo un suceso. Al terminar la década del 30, vende la impresionante cifra de 140.000 ejemplares. A mis 6 años aprendí a leer con el Peneca. Yo recuerdo que Quintín, el aventurero, iba subiendo por las escarpadas rocas, junto con su compañera Evelina. Y salían un cuento en seriales, que era de un detective que se llamaba Sexton Blake, que era la delicia de uno. Lo recuerdo con mucho afecto, por ahí cuando me meto en alguna librería de viejo y encuentro un Peneca, hasta me quiero emocionar un poco. Sin hijos propios, el matrimonio de Pedro Aguirre Cerda y su prima Juanita demuestra gran preocupación por los niños chilenos. El mismo 25 de diciembre, un día después de llegar a La Moneda, Juanita instaura la Pascua de los Pobres, en la que reparte 200.000 juguetes. Nunca gobierno alguno entregó más ayuda que don Pedro Aguirre Cerda. Siendo pesiente, él dejó a todos los niños anteguinos entrar a La Moneda. Les permitió bañarse donde había fuentes. Todos los nietos de 10 años podían bañar. Gobernar es educar. Se convertirá en el emblema de Pedro Aguirre Cerda. Es profesor de castellano y viene decidido a aumentar la matrícula y modernizar la enseñanza. En las escuelas se enseña de memoria y muchas veces resulta más importante obedecer que aprender. Cuando era una falta muy grave, entonces había arresto en una pieza oscura todo el día y sin dejar de comer. Había en castigo, detrás del pizarrón y su varillazo por debajo. Cuando nos portábamos mal, que generalmente nos portábamos mal. La mismísima Gabriela Mistral, cuando aún era la pequeña Lucila, había sufrido en carne propia la rígida educación de principios de siglo. Ella estaba repartiendo unos cuadernos y pensaron que ella se los había llevado, que en vez de que ella lo repartía, porque pensando en su monte grande, que lo que necesitaba uno era de todos, lo debía haber repartido y sencillamente la tacharon de ladrona y la quisieron echar o la echaron de ese colegio. Al ser acusada de ladrona, Lucila es atacada a peñascasos por sus compañeras. Y a Gabriela eso nunca, nunca se pudo olvidar de una cosa tan injusta, tan terrible para ella. Hay que ver que Gabriela no es como usted ni como yo, que somos personas, yo creo, somos normales. Ella era muy sensible. Yo no quiero que a mi niña la vayan a ser princesa, con zapatitos de oro, como juegan las praderas. Y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a ser princesa. Y menos quiero que un día me la vayan a ser reina. Como para sanar su dolor, la joven Lucila se hace profesora y se dedica a la poesía, adoptando el nombre de Gabriela Mistral. Sus clases son mágicas, amenas y cautivantes. Y su poesía comienza a leerse en todo el mundo. En 1945, ante el rey de Suecia y la flor y nata de la inteligencia mundial, Gabriela recibirá el Premio Nobel de Literatura. Que mi dedito lo cogió una almeja, y que la almeja se cayó en la arena, y que la arena se la tragó el mar. Después de numerosos años de ausencia, Gabriela Mistral vuelve convertida en la primera mujer hispanoamericana en ganar el Nobel. Novedad de tierra sacamos del mar. Novedad de un dedito de niña. La que esté manca lo venga a buscar. Que me den un barco para ir a traerlo. Y para el barco me den capitán. Para el capitán que me den soldada. Y que por soldada pide la ciudad. Marsella con torres y plazas y barcos. Al llegar 1939, a las tradicionales tonadas y cuecas chilenas se suma una música que viene a instalarse definitivamente en las casas campesinas. Es la ranchera y el corrido mexicano. Los mexicanos también causan furor en la pantalla grande. A fines de la década del 30 ya se han estrenado en nuestros cines 32 películas mexicanas. ¿Ya acabó de hacer sus visiones? Sí. ¿Pues qué espera para adentro? El cine mexicano te pegó mucho. Yo de esas épocas no recuerdo mucho las películas de Cantinflas. ¿Aquí está Lamarcki? ¿Aquí está Lamarcki? Jorge Negrete. Que ese era mi ídolo. Y todavía era mi ídolo siempre. Años después, el ídolo del cine y de la canción Jorge Negrete visita el país, se desata la histeria colectiva y sus admiradoras provocan escándalos y accidentes. Gran popularidad, muy hermoso era, y cantaba lindo. Y entonces llegó por tren a la estación Mapocho. ¿Para qué le cuento a la gente cómo estaba? Miles de personas. Pregúntale a las mujeres cómo fue. Cantaba, cantaba muy lindo. Tenía, imagínese un metro noventa, un hermoso y con buena voz y de charro. ¿Se da cuenta usted? Es el 24 de enero y en Chillán todo el mundo quiere ver La Zandunga, el último estreno del Teatro Municipal. Era una calor infernal. Y... A mí me fueron a buscar a la tienda antes de que yo trabajaba, mi amiga. Así que fuimos el horario de las nueve. Yo me fueron a buscar y le digo, hermano, ¿me das permiso de ir al teatro? Mándame, no me dices, me fui femella. Durante la función, un extraño movimiento sorprende y aterroriza a los espectadores. Como digo, estaba andando La Zandunga y en ese momento siento que se mueve. y ya pues yo pensé que era un temblor pero nunca me iba a imaginar tanto entonces empezó el terremoto suave pero después empezó así nadie se sostenía donde quebraba el alma fue en el teatro municipal toda la techumbre cayó en la platea salí del teatro y me empecé a gritar y no sabía dónde estaba porque era en puro escombro por las gradas corría la sangre Olga, Mercedes y sus amigas fueron cuatro de los diez sobrevivientes del teatro de Chillán más de 500 personas quedaron sepultadas para siempre bajo los escombros del edificio CBT Chillán, CBT Chillán locutor de turno decía la familia Valdebenito todos muertos la familia Tanto solamente muertos los abuelos la familia Tanto murió la guagua todo el día era como una pesadilla hubo prácticamente una cadena a las 24 horas del día en que transmitían desde Chillán y Concepción este puente ubicado en Ñuble en esos años era vital para unir a Santiago con el sur del país esa noche triste del año 1939 también se vino al suelo con lo cual Chillán y el sur de Chile quedaron casi completamente aislados el presidente Guirre Cerda al enterarse de la magnitud de la catástrofe decidió venir personalmente a Chillán para organizar la ayuda dar aliento a las víctimas y asimismo iniciar de inmediato las tareas de la reconstrucción yo estuve con él en la Plaza de la Victoria y andaba con la señora Juanita la esposa pero si era una lamentación terrible lloraba él mismo con la señora Juanita fue terrible, ¿no? Chile estremecido se moviliza cientos de jóvenes de todo el país viajan como voluntarios para remover los escombros de todas partes del mundo llegan medicinas, ropas y alimentos el terremoto el terremoto arrasó siete provincias desde Talca hasta Mayeco se desplomaron 20 ciudades y 100 caseridos y extraoficialmente se habló de 30.000 muertos y de 40.000 heridos nunca en el siglo murieron tantos chilenos durante un terremoto Dios supo cuidarlos nomás porque si no hubiera sido más de alguna habíamos muerto hoy en día prácticamente todos los hogares chilenos cuentan con luz eléctrica el 60% de esa energía proviene de represas como esta la situación era completamente distinta hacia fines de los años 30 cuando la mayoría de los chilenos se alumbraba con velas el terremoto de Chillán tuvo graves consecuencias pero también impulsó la industrialización del país y con ello la masificación de este milagro que es la luz eléctrica en los alrededores de las ciudades acentuando así las diferenciaciones sociales en mi concepto el empleado y el obrero deben vivir en el interior de las ciudades de manera que la clase trabajadora se sienta como un componente social tan digno y respetable tras el terremoto Aguirre Cerda obtiene facultades extraordinarias y en abril de 1939 crea la Corporación de Fomento de la Producción Corfo Más tarde pone en marcha un plan de electrificación así nacería la Empresa Nacional de Electricidad Endesa Es la época en que los artefactos eléctricos empiezan a masificarse en los hogares chilenos la radio se transforma en la gran ventana que nos conecta con el mundo Las noticias se obtenían por medio de cables cuando había una noticia importante tenían un timbre todos tocaban el timbre y corrían todos a buscar la noticia y se repartía se retransmitía en castellano y ahí se escuchaban todas las partes acá en Chile Es que están vivas todas las fuentes genuines de España En ese momento las noticias vienen desde España Por la división engendrada por los separatismos locales Termina una guerra civil que ha costado medio millón de muertos Entre ellos ha sido fusilado el poeta y dramaturgo Federico García Lorca amigo del joven poeta chileno Pablo Neruda Frente a vosotros he visto la sangre de España levantarse para ahogaros en una sola ola de orgullo y de cuchillo Con España en el corazón la poesía de Neruda se llena de luchas y dolores Venid a ver la sangre por las calles Venid a ver la sangre por las calles Venid a ver la sangre por las calles A raíz de la guerra civil Mis padres eran republicanos Se perdió la guerra Hubo que salir apresuradamente para Francia Si en París había un gran despliegue de represión para evitar que los refugiados españoles que habían pasado a Francia en una cantidad superior a los 400 o 500 mil personas llegasen hasta París para no perturbar la vida grata y agradable que tiene París Enviado por Aguirre Cerda Pablo Neruda llega a Francia para traer refugiados republicanos a bordo de un viejo barco de carga el Winnipeg Neruda en persona se encarga de seleccionarlos Me acerqué a la embajada de Chile al segundo o tercer día que llegó Neruda a París a hacerse cargo de manera que yo fui de las primeras personas que pude entrevistarme con Neruda que no conocía claro Vestía muy tropical traje ligero color claro me parece que usaba sombrero de estos de Panamá me parece que habló con cada uno de los dos mil y tantos embarcados Por esos mismos días en el puerto de Hamburgo en Alemania otro barco la motonave chilena Copiapó también se encuentra lista para zarpar su misión es sacar a los chilenos de Europa antes de que empiece la guerra pero el capitán también decide salvar la vida de judíos alemanes perseguidos por los nazis la cosa era bastante difícil y hemos considerado que era muy importante salir lo más pronto posible nos avisaron en la noche que hay un pasaje disponible para la Copiapó pero tendría que llegar inmediatamente a Hamburgo yo como era un joven de 17 años no tenía miedo y me atreví de embarcarme con 100 pesos chilenos y una maletita chica en Hamburgo 100 pasajeros chilenos y 50 judíos logran abordar el Copiapó cuando la nave está a punto de zarpar la Gestapo ordena que todos los pasajeros judíos bajen a tierra y el capitán dijo no se preocupen si ustedes quieren viajar y ustedes quieren viajar yo me comprometo a subirlos a bordo sea como se sea la firme determinación del capitán del barco Roberto Muñoz permite que al final la Copiapó zarpe con todos sus pasajeros a bordo cuando el barco salpó una vida nueva uno nació de nuevo uno tenía esperanzas uno vio el cielo celeste era diferente casi en igual fecha el Winnipeg parte de burdeos con 2.000 refugiados españoles para mí el viaje fue una verdadera aventura yo tenía 13 años ayudaba a servir la merienda servir el desayuno yo gocé de todos los momentos mientras el Winnipeg y el Copiapó navegan hacia Chile Alemania invade Polonia es septiembre de 1939 y Francia y Gran Bretaña le declaran inmediatamente la guerra a Hitler Chile se mantiene neutral nosotros vimos todavía pasar los aviones de Inglaterra a Francia estábamos bastante asustados porque estábamos en el canal de la Mancha lleno de submarinos alemanes y ahí nos tocaron esos dos o tres días que viajamos a luces apagadas en la noche porque se suponía que en cualquier momento se iniciaban las hostilidades y podían haber submarinos que torpedearan el barco y todo esto teníamos una bandera chilena al tope del mástil en fin nos sentíamos un poquito más seguro con bajo esa bandera tan linda finalmente el Copiapó y el Winnipeg al igual que otros barcos repletos de refugiados arriban ilesos a las costas de Valparaíso ¡Viva Chile! grita el primer refugiado español al pisar tierra firme el propio Pedro Aguirre Cerda da la bienvenida a los numerosos intelectuales artistas y trabajadores que llegan en el Winnipeg y al día siguiente subí a un tranvía y le pregunté al cobrador le dije que yo iba a la calle ahumada y el tipo que sabía que el día anterior habían llegado los refugiados me dijo ¿usted es refugiado español? sí le dijo usted no paga me dijo entonces y no me cobró fíjese usted esto me ha quedado a mí en el alma es septiembre y las fiestas de la primavera y la celebración del 18 sorprenden a los recién llegados cuando llegamos a Valparaíso me encontré que habían autos y buses en vez de cowboys carretas y caballos que yo esperaba para decir la verdad estamos esperando encontrarnos con unos indios con plumas en la cabeza pero no había el afecto que sentimos la comunicación inmediata nos hizo sentirnos en nuestra casa uno está agradecido también por la atención que uno ha recibido en los momentos tan difíciles entonces uno no puede olvidar eso tan fácilmente Mientras en Europa la guerra ya cobra miles de víctimas en la lejana región austral de Aysén la epopeya de la colonización causará una de las mayores catástrofes ecológicas del siglo la segunda guerra mundial ha sorprendido a la cantante chilena Rosita Serrano en Alemania la llaman el ruiseñor chileno canta mantelito blanco y la paloma y sin tener arte ni parte ejerce gran atracción sobre los altos generales del tercer raíz en tanto en decenas de campos de concentración se ha iniciado uno de los peores genocidios de la historia de la humanidad el holocausto judío estuve en varios campos concentraciones hasta en 42 nos llevaron a Auschwitz Birkenau hambre miseria látigos tortura Auschwitz es una zona poco humida triste lluvioso nos llevaron para extremenio y el día siguiente la madrugada cuando nos despertaron nos sacaron de nosotros para entrar en cámara de gas y el doctor Mengele el asesino el monstruo el ángel de la muerte que le tenía el hombre él seleccionó tres en un lado dos en un lado de una fila y me recuerda estas palabras mandan saludos ustedes el pueblo elegido ellos van a paraíso y ustedes van a ir próximamente ellos ellos trataron aniquilarnos liquidarnos físicamente y mentalmente yo soy uno de ellos que no lograron mi mente destruir los soldados nazis se imponen en todos los frentes aunque nuestro país se ha declarado neutral los chilenos siguen paso a paso el devenir de la guerra todos los días a las seis de la tarde era la concentración frente al diario la opinión éramos dos mil tres mil personas y se armaban las discusiones porque había una pizarra con las últimas noticias de la guerra se ponía en discusión hasta cinco o seis de la mañana por las batallas entre alemanes y aliados se llevaba la guerra con banderitas así en un mapa entonces tanto mi papá como casi toda mi familia en partidario los alemanes el gran número de colonos alemanes concentrados en los pueblos del sur de chile despierta sospecha circulan rumores que hablan de una red de espionaje alemana e incluso de una quinta columna pro germana para tomarse el poder en nuestro país el cronista joaquín eduars bello premio nacional de literatura y periodismo comenta con su agudeza característica estos rumores creemos vergonzosos para nuestra américa el hecho de creer que unos agricultores alemanes fabricantes de cerveza cecinas jamones y patos con chucrut podrían apoderarse de nuestra tierra bastaría concurso armado del cuerpo de bomberos de melipilla para correrles joaquín eduars bello en las primeras décadas del siglo 20 una oleada de colonos había iniciado una nueva aventura la conquista de aysén entre ellos iba el explorador y documentalista alemán augusto grosse augusto grosse fue un lúcido testigo de la valerosa acción de los primeros colonos que llegaron a poblar los extensos territorios deshabitados que existían al sur de puerto monte grosse realizaba sus propias filmaciones y llevaba sus diarios de viajes ellos constituyen hoy un testimonio crudo y real de lo que significó la epopeya de habitar los bosques vírgenes de aysén como asimismo del desastre ecológico que cambió para siempre el escenario de la patagonia chilena la mayoría de los colonos son solteros y no muy jóvenes piensan que las mujeres no se acostumbrarían por aquí por eso llevan una vida solitaria en las montañas de vez en cuando cabalgan hasta un boliche donde generalmente los engañan diario de viaje de Augusto Grossi difícil y legal y difícil hacer un campo y criar animales porque si no había pasto donde quiera que sea que la gente llegaba encontraba los campos solos pero había que enfrentar la naturaleza nomás con el hacha y los polmones nomás bueno la gente la construía se puede decir las casas de canoga más que nada para los partidos había mucha madera había mucho bosque tendría que ser valiente y no tener delicadeza para ninguna cosa el valle es ancho y fértil a lo mejor fue antes aún más hermoso cuando tenía bosques que con su verdor le daban vida al paisaje pero el fuego y el hacha han destruido la belleza de los valles gigantescos troncos alzan sus brazos abusadores al cielo diario de viaje de agosto grose los incendios era porque era una necesidad de hacerlo cuando era tiempo que esa gente tenía que quemar quemaba pero eso agarraba juego pasaba a quemar al que primero quemó y se iban quemando y requemando los campos así se quemaban casas se quemaban animales todo y no había nadie que ataje el juego ni las lluvias ni las nieves pudieron detener las llamas que durante 30 años destruyeron 3 millones de hectáreas de las espesas selvas de la Patagonia chilena los santiaguinos de 1940 no saben de la catástrofe ecológica en los bosques de Aysén pero se impactan con un incendio cinematográfico es el estreno de Lo que el viento se llevó anunciada como la obra cumbre del cine mundial la película eleva a Clark Gable y Vivian Lee como los modelos románticos de la época y la película fue un éxito loco había que hacer cola en los cines porque los días viernes, sábado y domingo estaban a contar en todos los cines el central el Victoria el Imperio que se yo todos los centros grandes y se iba con abrigo de piel las señoras y los caballeros muchas veces con etiqueta al cine producto de la guerra las telas importadas se escasean nacen las primeras textiles y los chilenos concurren a sastres y modistas se impone el llamado estilo utilitario y la naciente industria nacional es capaz de producir 90.000 zapatos baratos que sustituyen a la tradicional chalaila con planta de neumático al mismo tiempo la casa Rosenblit provoca una verdadera revolución en la moda al importar la recién inventada media de nylon digamos chic to chic ¿sabes lo que significa? de caritas pegadas agarraditos así eran la época de los blues blues significa los tristes los bailes tristes bonitas canciones americanas románticas pero después vinieron los bailes tropicales ya empezamos a descoyuntarnos un poco las fiestas y los bailoteos con orquestas en vivo son costumbre de fin de semana el swing derivado del jazz y especialmente la conga o el mambo animan a los jóvenes que bailan incluso la noche entera en Nueva York es febrero de 1940 y con gran expectación el boxeador chileno Arturo Godoy disputa la corona mundial de todos los pesos ante el imbatible campeón norteamericano Joel Lewis no puede salir pegando Joel Lewis la transmitieron por radio a la plaza de la constitución y se juntaron dos o tres mil personas oyendo la radio ahí en el agáchate y le decían no más todos pensaban que lo iba a matar la pelea fue así absolutamente estrecha discutida está en la historia grande el boxeo va a haber conmoción si Arturo Godoy resiste los 15 rounds de la pelea Joel Lewis era el favorito 10 a 1 en esta pelea y salimos nosotros a ganar antes del fallo salimos a la calle a gritar entonces nos abrazamos todos gritábamos Godoy campeón pero el fallo fue en contra a un paso de la gloria Godoy pierde la pelea los jurados norteamericanos dan por ganador a Luis apenas por un punto de diferencia eso dice mucho había ganado Godoy y los otros con un poco de vergüenza le pusieron un punto a Luis para que retuviera la corona ladrones estos gringos cuatro meses después la revancha se realiza en Chile y aunque Godoy pierde esta vez sin apelación el gladiador iquiqueño queda para siempre en la memoria de los chilenos en 1941 un terrible suceso golpeará al país víctima de una enfermedad entonces incurable veremos debilitarse y morir al presidente llega 1941 y Pedro Aguirre Cerda está en la cúspide de su popularidad como buen radical es amante de la buena mesa practica la conversación y es un fumador empedernido no sabe que una cruel enfermedad sea alojado en su cuerpo el presidente Aguirre Cerda sufría una de las enfermedades más devastadoras de la primera mitad del siglo la tuberculosis gracias al descubrimiento y la aplicación masiva de antibióticos y vacunas esta enfermedad se ha podido controlar hoy el 99% de los niños chilenos es vacunado al momento de nacer y se calcula y se calcula que solo unas 300 personas mueran en el país cada año víctimas de esta enfermedad la situación era completamente diferente a principios de los años 30 y de hecho entre 1900 y 1932 más de 200 mil personas murieron en Chile víctimas del vacilo de cojo fíjese que la tisis era en esa época un cáncer contagioso así que usted tenía un pariente con tisis su marido su madre su padre o un hijo tenía que tener toallas especiales cubiertos especiales platos especiales o recluirlo en algún sanatorio yo en mi familia hay tres muertos de tuberculosis un chico de 18 años una chica de 18 años y otra chica de 17 años de la tuberculosis la tuberculosis era sentencia de muerte por aquellos días aún no llegan los antibióticos a Chile y los tuberculosos son aislados en sanatorios corrilleranos a pesar del fantasma de la muerte muchos enfermos encuentran la amistad en los contrafuertes de San José de Maipo esa amistad esa cosa tan familiar era muy agradable porque el que menos estaba eran seis meses ocho meses algunos hasta dos años en fin entonces se daban las condiciones para tener una convivencia familiar al presidente se le acaba rápidamente el tiempo su dolencia lo obliga a dejar el gobierno y el 25 de noviembre de 1941 fallece fueron llevados sus restos desde la moneda al salón de honor del congreso nacional ser expuestos a la vista del pueblo que tanto amó aunque Aguirre Cerda es mazón su esposa ferviente católica pide al arzobispo José María Caro que le dé la estremoción cerca de 400 mil almas esperaron paciente su turno en honor del congreso nacional hay un crespón negro en el corazón de la república don pedro ha muerto titula la prensa 400 mil personas despiden los restos del presidente fueron trasladados los restos del primer mandatario a la catedral fue una manifestación histórica y yo creo que como esas pocas ha habido después era tan ferviente era tan tan sincero la unidad de todos en torno a un hombre que contó con un respaldo obrero campesino y rompió los esquemas una multitud porque no hay ninguna duda que fue el presidente más querido de Chile Pedro Aguirre Cerda el presidente no culmina su mandato ni sus sueños aunque impulsa la industrialización del país y crea la Corfo queda en deuda con la educación de los niños y con los postergados campesinos el propio Pedro Aguirre Cerda antes de morir ha dicho lo peor es que el pueblo creerá que les mentí que los engañé para ser presidente todo está perdido es diciembre de 1941 tras el ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor Estados Unidos entra en la segunda guerra mundial inmediatamente Latinoamérica los apoya solo Chile y Argentina siguen neutrales el también radical Juan Antonio Ríos es elegido nuevo presidente su gobierno debe enfrentar las consecuencias de una guerra mundial que ya llega a los hogares chilenos los precios se disparan hay escasez y un serio desabastecimiento de petróleo debido a la guerra los norteamericanos dueños de las principales minas de cobre chileno expulsan a los trabajadores alemanes e italianos y hacen simulacros de ataques aéreos por las noches enclavado en la cordillera de los Andes a dos mil metros de altura se levanta el campamento de Zubel es una verdadera ciudadela que crece junto al yacimiento de cobre más importante de la época el teniente al igual que en Chukicamata y Potrerillos aquí se nace se vive y se muere yo tenía 13 años cuando llegué a Zubel y allá conocí a este señor de joven y allá me casé con él como lo llaman un buen joven y era muy buen mozo yo tenía 17 años en los primeros años del siglo empresarios norteamericanos han comprado el teniente con los años la convierten en la mina de cobre subterránea más grande del mundo los gringos atraen a los trabajadores con beneficios nunca antes vistos hubieron grandes tiendas en Zubel un vestuario pero extraordinario zapaterías había excelentes peluquerías unos almacenes pero prácticamente los comienzos de los supermercados no pagábamos arriendo luz agua ningún gasto común no se pagaba nada iba a venir un baile y uno no se consideraba que estaba muy o sea como que la ropa la tenía muy repetida partía las acharías que le hicieran una tenía nueva nace así lo que algunos llaman la aristocracia obrera de la gran minería chilena pero nada es gratis a cambio de los beneficios los norteamericanos norman la vida personal de los mineros con férrea disciplina y lo veían por lo lento que se habían detenido y la misma autoría no permitía ni que nos tomáramos de la mano así que tenía que andar pololeando debajo de los camarotes debajo de la escalera mintiendo para ir al teatro mientras para los obreros trabajadores era una una ley seca terminante que inclusive si sorprendían al padre de uno con un trago les podía costar alto el trabajo pero en cambio los señores americanos eran mesapuestas con el mejor whisky y la borrachera de ellos no se entendía había muchas diferencias sociales había diferencias en el tren el gringo bajaba en autocarril el empleado bajaba en primera clase y el obrero bajaba en tercera clase a pesar de las restricciones no falta la picardía criolla porque cuando uno tenía una fiestecita le decían ¿qué te sirve? te sirve un cortito un fuerte un vinito y todos debajo de la silla tenían su botellita escondía entonces traían coca cola y le ponían su poquito total que después todos contentos bailando porque nos faltaba si nunca nunca faltó actualmente la vida de los campamentos de la gran minería está en proceso de extinción Zubel guardando cientos de historias de familias chilenas se cerró para siempre en 1969 la segunda guerra llega a una de sus fases más críticas cuando en junio de 1944 se produce el sangriento desembarco de tropas en Normandía los aliados recuperan París un tiempo antes Chile ha roto relaciones con el eje y ha expulsado a los diplomáticos alemanes italianos y japoneses aún no le hemos declarado la guerra a nadie sin embargo la rivalidad se instala en los hogares los colegios y las calles yo me acuerdo que estaba patinando y de repente vinieron unos niños con el uniforme del Grange y como sabían que nosotros éramos descendientes alemanes vinieron estos niños me pegaron un tremendo empujón y me botaron al suelo en patines yo tenía que salir con guardaespaldas para ella tomar el carro que se llamaba el tranvía porque eran varios muchachos que había que apedrearlos a los que eran alemanes para andar en calle gente ahí viene espía japonés y se arrancaba y se metía dentro de casa y abría abría un poquito cortina y miraba a nosotros como delincuentes finalmente en abril de 1945 el gobierno de Juan Antonio Ríos le declara la guerra a Japón nunca entramos en acción pero igual tomamos prisioneros cuando Chile declaró guerra contra Japón es orden del gobierno usted detenido y dentro de una semana tiene que ir a San Vicente de Taguatagua ahí tomamos chicha chicha de esa zona y pasamos un reggaet bien el 30 de abril de 1945 en Berlín Hitler se quita la vida días después Alemania firma la rendición Japón se mantiene en guerra dos bombas atómicas las primeras en la historia arrasan con Hiroshima y Nagasaki vencido por un horror que nunca imaginó el imperio japonés se rinde a partir de entonces la amenaza nuclear nunca nos va a abandonar después de guerra me sentí terriblemente triste pensaba regresar a Japón entonces ¿para qué voy a Japón? para molestar más una carga más así que me decidí yo me quedo en Chile y mis huesos están dentro del territorio chileno nuestra capital como todas las capitales y países del mundo recibió con júbilo y satisfacción el anuncio del término de la guerra en Europa sin disparar un solo tiro ganamos la guerra y celebramos con euforia en la Alameda y en la noche un gigantesco desfile reunió a más de 200 mil personas que celebraron dignamente la fausa noticia en 1945 en 1945 Santiago tenía ya un millón de habitantes en esa época miles de campesinos dejaban sus tierras sus hogares sus raíces atraídos por las luces del gran Santiago y enamorados de la modernidad que les ofrecía esta ciudad los recién llegados vienen a trabajar muchos con esfuerzo logran surgir pero otros chocan violentamente con la marginalidad la pobreza y el desamparo son las luces y sombras de la ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!